Una noticia sobre incautación de drogas o traficantes detenidos es tan rutinaria que puede pasar desapercibida o como un suceso policial más. Prácticamente se desbarató una red de microtráfico. Sin embargo, detrás de cada gramo de droga hay incontables historias de dolor y sufrimiento. Una guerra que deja a su paso familias destruidas, finales trágicos y que por ahora estamos perdiendo. El microtráfico es generalmente el inicio y el fin. Es una pandemia que destruye vidas. Que está generando su sobra en la sociedad. Muchos creen que el microtráfico es un problema menor, pero inunda las calles. Y actualmente está en la mayoría de los barrios de las principales ciudades, sobre todo en Central. Ese mercadeo en cuotitas que es, es lo que permite que haya gran tráfico de drogas. Porque en todos los países se distribuye así en cuotitas. El negocio de las drogas también obedece a las reglas del mercado. Si hay más oferta, es porque hay más demanda. En todos lados hay gobiernos, en todas las sociedades, alta, baja, mediana. Marcos es consumidor, pero también vendedor. Y depende de cada uno, eso depende de cada uno, ya si quiere ser vendedor o quiere ser consumidor. Vendedor puede ser vendedor y no consumido, puede ser consumidor y no vender. En su mundo, solo aquellos que venden, pero no consumen, tienen expectativas de ganar mucho dinero. Cualquier lo puede comprar, el que va a conseguir, cualquiera lo va a conseguir. Cualquier tipo que pase la calle, ofrece 50 mil más de lo que te cuesta el producto, te va a conseguir porque llegan la plata. Hay un porcentaje mínimo de personas dedicadas al microtráfico que, podamos decir, que llegaron a escalar. Siempre se maneja en el ámbito de la pobreza, de la marginalidad. Acá estamos curtiendo así, como si sea a nivel de la avancia. Acá lo que más nos sirve es la flor. Como hay gente que tiene plata, compra así curtidor y eso así. Y gente de altas sociedades, por ejemplo, tiene algo como un procesador. Otro traficante con el que conversamos confiesa que empezó a consumir en el colegio, pero después decidió hacer dinero vendiendo. Yo, más para salir de la consumición, me metí en el tema de batallar en eso, como se dice. Años atrás, conseguir droga era más complicado. Ahora, es muy simple. Bastante. Antes costaba conseguir un toco de cinco. Antes era toco de cinco y ya no existe ahora. Ya conseguí en cualquier lado. Con agua. Algo con lo que las autoridades coinciden. Lo que antes era así como novelado, que solamente los que tenían mucha plata podían adquirir. Ahora vemos a nuestros niños más vulnerables con esos problemas. Este traficante puede venderle a 20 o 30 personas a la semana. Admite que le gustaría llegar a muchos más, aunque debe ser cuidadoso. Cada vez se sepa más y cada vez te entra más plata. Siempre hay que te cuide. Y no dando nada extraño. Así como dijiste, por boca en boca de amigo, de amigo nomás. Ya está ahí. Yo mantengo a mi familia con esto. Sin duda, un factor que aumentó el tráfico de drogas es el dinero. Para algunos, es un negocio multimillonario. De pequeños microtraficantes en toda la ciudad de Luque, movía alrededor de un millón de dólares a la semana. 5,4 millones de dólares en sustancias, cocaína, crack, marihuana, drogas sintéticas, fueron incautadas solamente en el departamento central en un periodo de cuatro años. Y cuando preguntamos quién podría ser el responsable del aumento del microtráfico, todos apuntan a la misma persona.